Noticias al momento. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludamos en este miércoles. Es mitad de semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Es 27 de junio. Un saludo para quienes nos siguen en Estados Unidos a través de la señal de mexicanal. Comenzamos. Garantizan autoridades estatales y electorales paz y tranquilidad para las elecciones del próximo domingo. Cierran hoy candidatos sus campañas de proselitismo. Comienza el jueves. Veda para que electores reflexionen su voto. Elogian ciudadanos funcionalidad de la infraestructura de la línea 3 del tren ligero. Reparaciapa fallas en colector que ocasionó inundación en el paso a desnivel en los arcos del milenio. Entrega tecnológico de Monterrey. Becas de 100% a estudiantes jaliscienses de escasos recursos que destacan en liderazgo y desempeño académico. Autoridades de la entidad y electorales garantizaron que en Jalisco privará una jornada electoral pacífica. Habrá elecciones en los 125 municipios de Jalisco y la tranquilidad y paz de los votantes para ejercer su derecho al voto está asegurada. Confirmaron el vocal del INE en Jalisco, Carlos Manuel Rodríguez, el presidente del IEPC, Guillermo Alcaraz, y el secretario general de gobierno, Roberto López Lara. Luego de una reunión privada entre ellos y representantes de los partidos políticos. Decirles a todos los ciudadanos de Jalisco que puedan salir a pagar su voto sin ningún contratiempo. Hay seguridad en el estado, estaremos pendientes tanto de las autoridades electorales como el gobierno del estado y el gobierno federal para que esto se lleve sin ningún contratiempo y sea una elección que sea lo mejor para los mexicanos y para todos los jaliscienses. Las elecciones municipales en los 125 municipios de la entidad, sin duda que está garantizado que se habrán de realizar. Yo quiero expresar también mi reconocimiento a las autoridades federales, a las autoridades del gobierno del estado, los trabajos que han venido realizando, su disposición para resolver de lleno, de tajo. El vocal del INE en la entidad, Carlos Manuel Rodríguez, señaló que si los wirraritari mantienen su postura de no permitir la instalación de 13 casillas, solo no se contarían los votos de esas secciones electorales. En lo absoluto, no se computarán votos en esas áreas de la comunidad wirrarica, pero la elección municipal va. Aún se mantiene la opción de instalar casillas especiales, pero eso lo determinará el Consejo Distrital 01 en Tequila, señaló el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Guillermo Alcaraz, pero respetando la autonomía del gobierno tradicional de la comunidad wirrarica. Seremos muy cuidadosos, por supuesto que no vamos a empañar una elección en la parte en la que no se encuentra en conflicto por una considerada provocación, ¿no? Seremos muy cuidadosos de esos, seguimos en diálogo con el Instituto Nacional Electoral, recordemos que ellos gozan de la atribución de la instalación de las casillas, nosotros hemos sido un factor importante para tratar de convencer a las autoridades nacionales de la necesidad de salir y creo que hoy juntos hemos decidido salir en una elección municipal sin provocaciones. En rueda de prensa se descartó la posibilidad de un fraude electoral, dado el proceso de votaciones y cómputo con el que se cuenta en el país. La posibilidad de un fraude electoral es prácticamente imposible, les quiero decir que gracias al sistema electoral que los mexicanos nos hemos dado, es decir, cómo se encuentran conformadas las autoridades electorales y cómo se encuentran plasmados los distintos procedimientos ahí en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cada uno de estos procedimientos se constituye en un mecanismo de seguridad, en un elemento de blindaje electoral que viene a fortalecer la certidumbre en la expresión del voto ciudadano y por supuesto que evita que se pueda tergiversar el sentido del voto. Sobre los marcadores de la boleta dijo que aunque se intente borrar, queda un vestigio de la elección ciudadana, pero si aún así se desconfía, los votantes pueden llevar pluma o lo que consideren para el sufragio. No hay ningún problema, si alguien quiere llevar su BIC para marcar la boleta con esa pluma normal, lo pueden hacer, será un voto válido, pero lo que yo les diría, pues no hay necesidad de ello, finalmente el lápiz funciona muy bien, no se borra, si se intenta borrar, se mantiene el vestigio muy claro de cómo fue la marca, de tal manera que todos estos son rumores infundados y que pretenden desorientar a la ciudadanía. Se mantienen las estimaciones de que el día domingo a más tardar las 11 de la noche, saldrá el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, a rendir cuenta de las tendencias electorales, que darán a conocer al virtual ganador de la contienda. El secretario general de gobierno, Roberto López Lara, confirmó que no habrá ley seca para el fin de semana. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Y precisamente los municipios de Guadalajara y Zapopan anunciaron que este fin de semana no habrá ley seca en la ciudad. Los establecimientos donde se realice la venta de alcohol en ambos municipios, tanto en envase abierto como cerrado, se ajustarán a lo dispuesto en el reglamento para el funcionamiento de giros comerciales, industriales y de prestación de servicios para ambos municipios, Guadalajara y Zapopan, anuncian no habrá ley seca. Y precisamente el Consejo Regional de la Industria Restaurante y Gastronómica dio a conocer este día el documento oficial que reformó la ley seca y que permite la venta de bebidas alcohólicas en el estado de Jalisco durante el proceso electoral del próximo domingo. Luis Alberto Fuentes nos tiene los detalles. Adelante, Luis Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes, amigos del auditorio. Hace unos minutos concluyó esta conferencia de prensa que dirigió Mauricio Servín, el expresidente de la Cámara Regional de la Industria Restaurantera y Gastronómica en el estado, que representa algo así como 36 mil restaurantes en la entidad. Él, pues, prácticamente junto con los socios celebra que por decreto no haya ley seca el próximo domingo 1 de julio, día de elecciones, un logro que se gestionó durante dos meses con negociaciones tanto con la Secretaría General de Gobierno y los ayuntamientos, es lo que mencionó Mauricio Servín hace unos instantes. Escuchemos. ...de que no va a haber ley seca en estas próximas elecciones estatales, federales y municipales. En este decreto, básicamente, se menciona que no hay ley seca en el estado de Jalisco. Yo quiero mencionarles que, gracias a este decreto y que no haya ley seca en este fin de semana, quiero mencionarles la cantidad de personas que se ven en forma afectada, directa, que trabajan en el sector restaurantero, que son alrededor de 680 mil personas. El decreto que permite la venta de bebidas de alta y baja gradación se publicará en próximos días, próximas horas, de lo que mencionaba Mauricio Servín, en el periódico oficial del estado de Jalisco. Mi reporte, Antonio, buenas tardes. Muy bien, Luis Alberto, muchas gracias por la información. En tanto, en el Congreso se desecharon dos solicitudes de juicio político que se propusieron precisamente ante la legislatura local. La Comisión de Responsabilidades en el Congreso de Jalisco desechó dos solicitudes de juicio político, uno en contra del magistrado José Carlos Herrera y otro contra la presidenta municipal con licencia de San Pedro Tlaquepaque, Marilena Limón. El primero dijo la diputada María del Pilar Pérez Chavira se desechó porque el Congreso de Jalisco está impedido para atender solicitudes de particulares sobre decisiones de otro poder. Es un tema entre particulares con relación a alguna inconformidad por las resoluciones sobre un tema de divorcio y todas las situaciones derivadas de la misma, pues las decisiones de distribución de los bienes, etc. Sin embargo, lo que se están inconformando es por la forma de resolver y se solicita la revisión de la misma, lo cual no es motivo de juicio político ni tenemos atribuciones como Comisión de Responsabilidades por la misma situación de economía del poder. En la otra solicitud que involucraba a la alcaldesa con licencia de Tlaquepaque se negó porque el actuar de la primera edil estaba apegado a derecho. Ella hace de un funcionario del ayuntamiento fundamentalmente porque no cumple desde el punto de vista del denunciante requisitos establecidos en la normatividad aplicable. Una vez que se ha estudiado y se ha revisado ciertamente está el procedimiento ajustado a las atribuciones que tiene la Presidente Municipal y los requisitos también que están establecidos han sido cumplidos. Eduardo Aristeo Chávez, 7 Noticias. En tanto, se presentó una nueva red nacional y estatal de defensoras de los derechos políticos de las mujeres. Con el objetivo de defender los derechos político-electorales de las mujeres y vigilar la función gubernamental de las mujeres que se consoliden en cargos públicos nace la Red Nacional y Estatal de Defensoras de los Derechos Políticos de las Mujeres que para el caso de Jalisco la conforman más de 15 organizaciones civiles. Aydet Solórzano de Caliope y ahora integrante de la red estatal señaló que esta elección será un parteaguas de la participación de la mujer en la vida política de México. Es un proceso electoral muy importante para Jalisco porque estamos estrenando la paridad. Hay muchísimas más mujeres compitiendo de lo que normalmente se hace. En ese sentido, nosotras estamos obligadas y confirmando con ustedes el día de hoy un compromiso para la observación y la defensa de esta participación. Como una primera tarea de la red estatal será el integrar un informe sombra de Jalisco para evaluar al país en relación a los avances, retrocesos y retos de la paridad política. Araceli Díaz, de Equipos Feministas AC señaló que además se vigilará la actividad de las mujeres que lleguen al poder para evitar que sean víctimas de violencia política. Ciertamente en los procesos electorales se agudizan los casos de violencia. En la medida en que más mujeres participan en las elecciones se incrementa el número de casos de violencia contra las mujeres. Pero también cuando pasan ya las elecciones y están las mujeres en funciones en los cargos de representación popular que han conquistado también son víctimas de violencia política. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Bueno, continuamos, C7 Noticias al momento. Último día de campaña y esta tarde en el estudio nos acompaña para platicarnos sobre sus propuestas de campaña. Kenia Morones, ella es candidata a diputada federal del Distrito 4 por el Partido Verde Ecologista de México. Candidata, bienvenida, buenas tardes. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Por este espacio, pues cerrando con broche de oro aquí contigo en este espacio. Muchas gracias. Muy agradecida. Y pues vamos a seguir dándonos nada más. Este es el final. Vamos a seguir trabajando por la gente. O sea, todavía saliendo de aquí a seguirle de aquí a las 12 de la noche en esta campaña. Sí, es el cierre de campaña y vamos a seguir trabajando. Pero digo, no nada más se queda aquí en esta campaña. Se sigue trabajando con la sociedad. ¿Cómo te fue precisamente este proceso electoral que ustedes como candidatos a la legislatura federal iniciaron un mes antes? Sí, los federales iniciamos en abril, a finales de abril. Y bueno, esta campaña fue un gran reto para mí porque, digo, la sociedad ahorita estamos muy olvidados. Es una sociedad muy quebrada y se tiene que trabajar mucho, pero más que nada se tiene que dar confianza. Se tiene que generar confianza nuevamente, no nada más por una institución que es la que estamos ahorita representando, sino por la persona que quiere trabajar por todos los ciudadanos aquí en el Distrito 4, por ejemplo. Es tu primera participación en un proceso electoral en busca de un cargo de elección popular. ¿Cómo se dio esta vinculación con el Partido Verde? ¿Cómo te hacen el ofrecimiento de la candidatura? Porque trabajabas tú en la iniciativa privada. Sí, siempre he trabajado en una iniciativa privada. Está un hermano ahí que le gusta la política y él nos hablaba para apoyarlo en programas para los adultos mayores, para las jefas de familia, gente que de repente no puede hacer esa solicitud. Nosotros apoyábamos sin fin de lucro ni ganar nada. Estábamos apoyando ahí a la gente y la gente te empieza a ver, que empiezas a ayudar a ellos con estos programas a beneficio de ellos. Y fue como se empieza uno a vincular con la gente, se empieza a vincular en partidos políticos y fue la manera en que entré a esta campaña. ¿Y esta vinculación con los ciudadanos siempre en el Distrito 4? En el Distrito 4, sí. Ahí está, en todas las colonias populares. Muy bien. ¿Y cuáles son las líneas legislativas en las que trabajarías en caso de que el voto te favorezca el próximo domingo? Mira, soy de la carrera de Gestión de Economía Ambiental y, bueno, pues estoy segura que se tiene que trabajar en habitabilidad, que se tiene que trabajar con la gente como parte de este medio ambiente en el que habitamos. Estamos los seres vivos humanos y los seres vivos no humanos y tenemos que hacer un ecosistema sano para todos. Entonces, propuestas principales son, por ejemplo, trabajar con los espacios verdes que mucha de la gente también ha mencionado que hace falta. Si hay un déficit, ¿no?, importante en el municipio. Y seguramente en el Distrito 4 no es la excepción, ¿no? Sí, independiente de los servicios básicos que también no están otorgados, la gente, pues sí, demanda mucho esos espacios verdes, esas áreas verdes y es con lo que yo quiero trabajar, legislar. Tenemos muy buenas leyes, por ejemplo, está la ley JEPA, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. Está la de los asentamientos urbanos y ordenamiento territorial que también son muy fuertes y que se deben de trabajar porque, pues, la verdad es que no se toman en cuenta, no se toman en cuenta esas leyes. Así es, no se toman en cuenta y por eso se autorizan fraccionamientos en zonas donde ni siquiera existen los servicios públicos básicos, ¿no?, y mucho menos áreas verdes, como menciona, que son una demanda de los ciudadanos en Zapopan, ¿no? Sí, y administraciones, digo, por ejemplo, administración actual que ha estado ahí, bueno, hay que trabajar también eso de manera legislativa, lo que es, por ejemplo, las deudas y la venta de patrimonio público. Hay que trabajar en eso y, pues, cancelar, ¿no? Tenemos que enriquecernos nosotros como ciudadanos. Esta de patrimonio, prohibir la venta de patrimonio público, ¿en qué consistiría esta legislación? ¿Cómo la impulsarías? Mira, hay que ver, por ejemplo, los reglamentos municipales, hay que llevarlos a cabo. De comento, hay muchas leyes que no se llevan a cabo. No se cumplen. No se cumplen, exactamente. Hay que conformarlas todas y poder hacer, pues, no endeudarnos tanto y no hacer esta venta de este patrimonio que, como te digo, al final es para nosotros y tenemos que, pues, no privatizarlo para unos cuantos, sino para beneficiarnos todos. Sí, ¿por qué no se cumplen estas legislaciones? Porque no existen sanciones para funcionarios que, por ejemplo, autoricen la venta o cuando se autoriza un fraccionamiento, no, los fraccionados no entregan las áreas de cesión que siempre son importantes, entonces se venden este patrimonio que es de todos los ciudadanos. ¿Cómo estaría esta legislación? Establecer sanciones para funcionarios que permitan estas ventas de patrimonio municipal. Sí, mira, de hecho, venimos, ahorita hicimos un cierre de campaña en Zapopan diferente, hicimos un cierre de campaña simbólico donde queremos, pues, incluso la gente que sea responsable, pues, si tiene que ir al bote, va a ir directo al bote. Acabamos de hacer ahí en presidencia municipal, ahorita con este, ese fue nuestro cierre de campaña ahí en Zapopan, fuimos a presidencia municipal a dejar un oficio que tenemos que trabajar por esos espacios públicos que se han vendido, que se han trabajado y programas que no se han hecho y que no se han llevado a cabo. También, por ejemplo, en esta administración estaba un programa que es el de espacios verdes de redes de bosques urbanos y como hemos visto también el problema que tuvimos ahí en Arboledas del Sur, pues hay que esforzarnos para no quedarnos callados y pues darle, ahora sí que fin a esto, a esta corrupción y a este mal manejo que se ha hecho. Sí, evitar la venta de patrimonio municipal y más cuando se trata de áreas verdes, o zonas boscosas. Sí, sí. En ese sentido iría tu iniciativa. Sí, es parte principal de mis propuestas. Muy bien. Pues muchas gracias, Kenia Morones, candidata a diputada federal en el Distrito 4 por el Partido Verde Ecologista. Candidata, muchas gracias y suerte en este proceso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que estés bien. Muchas gracias. Y bueno, elogian ciudadanos la funcionalidad de la infraestructura en la línea 3 del Tren Ligero. De este tema hablaremos luego de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Mire usted, la estación revolución de la línea 3 del Tren Ligero fue abierta al público para que se vaya familiarizando con su funcionalidad. Cientos de personas visitaron del 25 al 27 de junio la estación revolución de la línea 3 del Tren Ligero. Ahí conocieron a detalle la fisonomía y la manera en la que operará este nuevo servicio de transporte público. Lo que sin duda llamó más la atención de los ciudadanos fue la originalidad y la modernidad de las instalaciones, indicaron Andrea Rangel y Pablo Huerta. Pues mire, está muy bien, está agradable, está muy lujoso, está muy bien. Al parecer sí, todos los que vienen siendo como inválidos, los de sillas, de ruedas, los de muletas, pueden usar, pueden usar como todos los elevadores y todo eso, escaleras eléctricas y todo. ¿Te gusta la estación? Sí, al parecer sí, porque pues más bien la velocidad del tren pues para no andar batallando con los camiones, está original. De acuerdo con datos del sistema del tren eléctrico urbano, actualmente la estación Revolución registra un avance del 96%. Las lámparas instaladas en cada una de las estaciones, ya sean de color gris, negro y tipo madera, cuentan con un material denominado fibrocemento, es decir, son resistentes a incendios, rayaduras y graffiti. La ciudadana Andrea Rangel invita a la población en general a hacer buen uso de las instalaciones una vez que esté en funcionamiento la línea 3 del tren ligero. Decirle a la gente que como se puede hacer para todos, tratar de no empezar a rayar, más que nada cuidarlo, tenerlo en buenas condiciones porque a final de cuentas va a ser para nosotros. Además de la estación Revolución, otras de las más avanzadas en cuanto a su infraestructura es la estación Charros, ubicado a un costado del Mercado del Mar, esto en el municipio de Zapopan. La que le sigue es la del centro de San Pedro Tlaquepaque. Informo para C7 Noticias, Carlos Luévanos. Y el CIAPA repara ya unas fallas que se registraron en el colector que ocasionó inundaciones en el paso a desnivel en los Arcos del Milenio. Como resultado de la tormenta que se registró en la zona sur poniente del área metropolitana de Guadalajara, se afectó el área deprimida del paso a desnivel Arcos del Milenio que alcanzó una altura de 80 centímetros de aguas negras por lo que ocasionó el cierre de la avenida Lázaro Cárdenas, informó el director del CIAPA, Aristeo Mejía Durán. Tuvimos un problema que se nos presentó producto precisamente del desprendimiento de la tapa de acero del registro del colector Mariano Otero. El colector Mariano Otero pasa a través de el paso a desnivel es un colector que fue construido en los años 60's y que capta las aguas de la parte alta cercana a la a Plaza del Sol y transita a lo largo del mismo Mariano Otero captando todas las aguas de la microfuenca del Chicalote. Señaló que a la brevedad se realizarán trabajos en la zona afectada que ocasionó daños a un colector de Mariano Otero que se localiza en la parte deprimida del paso a desnivel de la avenida Lázaro Cárdenas. Procederemos a llevar a cabo el sellado de dicho colector con una loza de concreto armado y un colado sobre todo de fraguado rápido para que concluyamos a la brevedad posible. Ya la empresa en cuestión que llevó a cabo dicha obra está haciendo todo lo necesario para hacer el inicio de dichos trabajos que constará de una caja de aproximadamente 240x240 en este sitio a una profundidad de 80 centímetros tan solo y se hará el concreto de fraguado rápido incluyendo una placa de acero. María de Jesús Quesada C7 Noticias. Cierran hoy los candidatos sus procesos y campañas de proselitismo de este tema platicaremos al regresar de la pausa. Noticias al momento Noticias al momento Continuamos y se acorta la distancia por la carrera presidencial cuando menos es lo que dicen los candidatos al Senado de la República por el PRI. A pocos días de las elecciones el Partido Revolucional Institucional se reconoce en segundo lugar en la carrera por la presidencia de la República con un margen de entre 6 y 8% del puntero. Lo anterior lo informó Salvador Rizo coordinador de campaña en la entidad de José Antonio Mid candidato presidencial y los candidatos a senador Rocío Corona y Hugo Contreras especulan que en Jalisco encontrarán con 1.400.000 votos 25% más que la anterior elección. La seguridad es tema central de quienes aspiran a representar a Jalisco en la Cámara Alta y para ello propondrán homologar en el país las sanciones a hechos delictivos y ampliar la gama de prisión preventiva oficiosa en un código penal único ejemplificó Rocío Corona. Los candidatos periodistas al Senado afirman que pugnarán por eliminar los privilegios de la que denominó Hugo Contreras la clase dorada que incluye un presidente sin fuero. Habría autonomía de ministerios públicos independientes para que puedan llamar a cuentas al presidente de la república. Los periodistas hicieron hincapié en los compromisos con Jalisco de su candidato presidencial José Antonio Mid apoyar la construcción de 300 kilómetros de ciclovías en el área metropolitana una segunda universidad pública para la entidad la creación del Peribus impulsar la ciudad creativa digital una segunda pista en el aeropuerto internacional Miguel Hidalgo y resolver el desabasto de agua. Luis Alberto Fuentes C7 Noticias. Ex integrantes de la Confederación Nacional Campesina se unieron a la campaña de Carlos Lomeli en Jalisco. El ex dirigente de la Confederación Nacional Campesina Jalisco Ociel Niaves López de conocer su respaldo a la candidatura a gobernador de Carlos Lomeli por la coalición Juntos Haremos Historia. Expresamos nuestra total respaldo al doctor Carlos Lomeli Bolaños candidato a la gobernatura del estado de Jalisco por el partido Morena ya que consideramos que es un hombre íntegro honesto que está dispuesto a impulsar los verdaderos cambios para el campesino y las familias jaliscienses. Señaló que el respaldo va de la mano con los compromisos que al candidato a gobernador Carlos Lomeli se comprometió con el sector del campo y los productores jaliscienses. El primero es luchar por la dignificación de la calidad de vida de todos los jaliscienses que hacen producir al campo mediante el mejor aprovechamiento de las políticas públicas así como la aplicación de las mejores estrategias de producción para lograr una gente innovación tecnificación y comercialización y comercialización que se requiere el campo de Jalisco María de Jesús Quesada hace siete noticias Miguel Castro Reynoso candidato a gobernador por el PRI certifico ante notario público los 300 compromisos que firmó durante su campaña en los 125 municipios ante la presencia de un notario público el candidato a la gubernatura de Jalisco por el partido revolucionario institucional Miguel Castro Reynoso se comprometió a cumplir todos y cada uno de los compromisos firmados durante su campaña en los 125 municipios de la entidad agregó que de ganar las elecciones los 300 compromisos se pueden cumplir al 100% para ello se requerirán cerca de 10 mil millones de pesos todos y cada uno de estos 300 compromisos reflejan el estilo de gobernar reflejan el estilo de hacer campaña tú mandas no es un eslogan tú mandas es justo escuchar la población estos 300 compromisos es el manifiesto más claro de que hemos hecho una campaña escuchando a las personas tomando en cuenta su opinión detalló que los compromisos se concentran principalmente en mayor y mejor infraestructura carretera así como mejorar los servicios en salud educación y seguridad en términos generales en su gran mayoría son temas de mantenimiento atención a carreteras temas de salud cobertura de medicamentos atención médica arreglo de infraestructura en escuelas líneas de conducción temas de agua potable el candidato adelantó que el próximo 1 de julio madrugará para ser de los primeros en votar él acudirá a una casilla ubicada en la colonia Jardines de la Paz el domingo el domingo me voy a levantar a correr muy temprano como es como lo hago siempre seguramente habré de ir a votar tempranito después de votar lo más probable es que me vaya a desayunar algún lugar este algún lugar público después voy a ir a misa con mi familia con mi esposa y con mis hijas este soy católico y tampoco nunca he ocultado esto y luego me iré a mi partido con mi coordinador con mi presidente de partido y también con mi delegado Carlos Lóbanos C7 Noticias el candidato a gobernador por el PAN Miguel Ángel Martínez hizo un llamado al voto consciente en las elecciones del domingo contra todo pronóstico y apelando al voto de conciencia el candidato a la gubernatura de Jalisco por el PAN Miguel Ángel Martínez Espinosa dijo que el perfil de su partido y la plataforma nos posicionó en más de 50 municipios compitiendo con expectativa de ganar y la respuesta a toda encuesta será hasta el 1 de julio porque tenemos memoria reivindicamos nuestra historia con todo orgullo y porque tenemos memoria en las figuras del pasado vendimos a hoy a honrar nuestra propia trayectoria y a hacer y a cantar nuestras gestas y nuestras proezas somos los artífices de lo imposible Miguel Ángel Martínez estuvo en el cierre de campaña del candidato por la alcaldía de Zapopan José Antonio de la Torre Puedo decirles que somos los únicos que visitamos más colonias fuimos los únicos que saludamos de mano que volteamos a ver a los ojos y logramos convencer y mover las almas como fueron los legados de acción nacional C7 Noticias Quien también hizo un llamado al ciudadano para ejercer un voto con plena libertad y conciencia fue Enrique Alfaro del partido Movimiento Ciudadano En la región Valles de Jalisco el candidato a gobernador por el partido Movimiento Ciudadano Enrique Alfaro hizo un llamado a los habitantes de Ameca a ejercer el voto este primero de julio por lo que pidió el apoyo también para los candidatos a diputaciones locales y federales los amanderados al Senado así como de los aspirantes a las presidencias municipales Hoy el pueblo de Jalisco tiene una alternativa tiene una opción esa opción la hemos construido de la mano de mujeres y hombres valientes que hace seis años iniciamos una lucha para demostrarle a todo México que no teníamos por qué vivir gobernados por los malos o por los peores hoy estamos celebrando porque yo así lo siento estamos a unos días de hacer historia El cierre de Ameca fue para los 16 municipios que comprenden la región Valles y es el penúltimo evento previo al final de la campaña este 27 de junio C7 Noticias Salvador Cossío del Partido Verde Ecologista presentó su Agenda Animal para Jalisco Modificar la Ley de Protección y Cuidado de los Animales del Estado de Jalisco para prohibir las corridas de toros y las peleas de gallos así como otorgar facultades a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en materia de bienestar animal son dos de las principales propuestas del candidato del Partido Verde a la gubernatura de Jalisco Salvador Cossío Gaona de su Agenda Animal Planteamos que sea una entidad autónoma del gobernador para que tenga fortaleza y pueda sancionar incluso al gobernador y al gabinete la Proepa la Procuraduría de Medio Ambiente para que tenga facultades de bienestar animal en animales productivos y de compañía hay que establecer mecanismos adecuados para mediación de conflictos que se suscitan en vecinales originados por animales de compañía dentro de sus propuestas también se contempla aumentar las penas para quienes maltraten animales ya sea de compañía o productivos tenemos que generar la ampliación de las penas de las penas por maltrato de animales de compañía y animales productivos hay que ir por una infraestructura tal que tengamos parques amigables con las mascotas lo que se llama en término universal pet friendly en ciudades medias del estado un hospital público de mascotas que no existe brigadas de rescate animal el candidato dijo que en su agenda animal establece trabajar de la mano con la federación para impulsar el programa de sanidad e inocuidad agroalimentaria el programa de fomento pecuario así como el de productividad pesquera y acuícola Carlos Lóbanos C7 Noticias Carlos Orozco del PRD en uno de sus cierres de campaña lo hizo en un ring de lucha libre a punto del campanazo por el round definitivo el candidato a gobernador por el PRD Carlos Orozco cerró su campaña en Guadalajara teniendo como sede la mítica arena Jalisco en la que pidió el apoyo a los presentes para ganar las próximas elecciones recordó los orígenes de su partido e hizo un llamado a la reflexión en la elección de sus candidatos C7 Noticias Héctor Pizano candidato a diputado por el PRI presentó su propuesta legislativa incluye 35 lineamientos legislativos el candidato a diputado local plurinominal del partido revolucionario institucional Héctor Pizano Ramos presentó durante su cierre de campaña un compendio de sus 35 principales propuestas de trabajo las cuales impulsará desde el congreso lo que vienen es a plantear la posibilidad de que a través del trabajo legislativo podamos realmente coayuvar al desarrollo de nuestro estado y sobre todo que quienes han venido alzando la voz vean reflejado en este trabajo su visión y su preocupación entre sus propuestas están presentar la iniciativa Mi Primer Trabajo este programa tiene como objetivo vincular a los jóvenes de entre los 18 y los 26 años de edad que busquen emplearse por primera vez con empresas impulsar que el 3% de las nuevas contrataciones que se realicen en el ámbito público sean para personas con discapacidad y garantizar que las personas que se queden sin trabajo tengan un seguro de desempleo Con tantas necesidades que hay en infraestructura por ejemplo carretera de salud y educación lo que estamos planteando es que se le quite el presupuesto a los partidos políticos que este recurso se reoriente a la infraestructura particularmente educación, salud y carretera y que obviamente los partidos sean mantenidos por las cuotas de sus propios militantes El candidato dijo que en Jalisco ya no hay más tiempo que perder por lo que pone a disposición de los legisladores en turno que tomen cualquiera de sus 35 propuestas de iniciativa para que las consideren y las vayan trabajando nosotros hemos hecho nosotros hemos llamado en su momento a quienes hoy tienen una responsabilidad en el congreso local para que si es de su interés asumir algunas de estas iniciativas ojalá las pudieran retomar y en este proceso pudieran salir antes de que culmine su trabajo legislativo toda vez que hemos planteado que en Jalisco ya no hay más tiempo que perder Carlos Luévanos C7 Noticias El candidato del PRI a la presidencia municipal de Guadalajara Eduardo Almaguer pidió garantías para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto el domingo próximo La presencia de las fuerzas de seguridad del Estado y la Federación son necesarias en calles de Guadalajara para garantizar una jornada electoral pacífica toda vez que hay colonias donde el crimen organizado impidió labores proselitistas denunció ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana el candidato a la alcaldía Tapatía por el Partido Revolucionario Institucional Eduardo Almaguer Solicite al gobierno del Estado y al gobierno federal para que se hagan cargo de la seguridad el próximo domingo primero de julio es decir se hagan cargo de la seguridad en la próxima jornada electoral toda vez que en el desarrollo de la campaña brigadistas nuestros particularmente en el oriente de la ciudad y en algunas colonias del centro norte el retiro entre otras han sufrido persecución y algunos de ellos les han retirado su equipo de campaña o sus propios teléfonos personales argumentando que son ellos quienes controlan esas colonias que participan en un grupo delictivo y que por lo tanto no pueden desarrollar su trabajo en las mismas el retiro Santa Cecilia Insurgentes Oblatos San Carlos El Betel Colonia Obrera Santa Elena Estadio El Saus Lomas de Polanco Lomas de Independencia son entre otras las colonias de los distritos 8, 9, 11 y 14 que el PRI apunta de alta inseguridad para sus brigadistas este instituto político también acusó la participación de la policía municipal de Guadalajara en acciones que desequilibran la contienda electoral que se han estado organizando para también realizar una operación el próximo día domingo 1 de julio esta operación ha sido en favor de el candidato y los candidatos de Movimiento Ciudadano en la ciudad de Guadalajara Luis Alberto Fuentes C7 Noticias Fortalecer a la familia es propuesta de Alberto Maldonado candidato a la presidencia de Tlaquepaque de la coalición Juntos Haremos Historia Fortalecer la célula fundamental de la sociedad la familia fue el pacto al que se comprometió el candidato de la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque Alberto Maldonado por la coalición Juntos Haremos Historia con la Unión Nacional de Padres de Familia firmó un decálogo que lo compromete desde sus funciones a impulsar políticas públicas del derecho a la vida la familia la libertad religiosa impulsar la economía familiar cero tolerancia a la corrupción y una cultura de paz el crimen organizado representa una auténtica amenaza para la paz social muchos investigadores piensan que el crimen se ha extendido porque la familia se ha debilitado yo estoy de acuerdo con ello la familia se ha debilitado también por el crimen pero estoy seguro de que debemos de combatir la inseguridad iniciando con fortalecer nuestras familias nuestros valores y nuestra cultura no tendremos paz si no tenemos familias fuertes y consolidadas con valores inamovibles la familia es la vida es la paz es armonía es crecimiento y es educación el presidente de la unión nacional de padres de familia Jaime Cedillo pidió al candidato hacer uso de sus principios para proteger a la familia la plataforma del frente nacional por la familia prevé en su primer eje el respeto a la institución jurídica del matrimonio entre hombre y mujer evitando que se utilice para incluir sociedades de convivencia entre personas del mismo sexo por lo tanto queremos que los candidatos pasen simplemente de tener valores y principios a hacer uso de ellos con valor en el ejercicio del poder es decir hoy no basta estar convencido que la familia es el motor de cambio para nuestra sociedad es decir hoy un político está a favor de la vida está a favor de la vida está a favor de la familia está a favor de la educación en valores en principios en costumbres pero que a la hora que se enfrentan al voto al juicio público de repente no son capaces de llevar a frente al frente estos principios por eso el compromiso que firmamos aquí pretende ser eso un compromiso mutuo Luis Alberto Fuentes C7 Noticias Daniela Chávez del Partido Verde también candidata a la presidencia municipal de Tlaquepaque hizo un balance de su propuesta legislativa un recorrido por las 164 colonias de San Pedro Tlaquepaque fue el trabajo de dos meses de campaña de la candidata a la presidencia municipal Daniela Chávez por el Partido Verde Ecologista de México indicó que en este proceso electoral pocas mujeres representarán un cargo de elección popular es bien triste ver que de las 38 candidaturas del área metropolitana solo 8 seamos mujeres ¿por qué? porque estamos viendo que también hay un sesgo que también pues seguimos viendo esa brecha en donde solo los candidatos hombres acceden a las candidaturas del ejecutivo entonces lo vemos ¿no? la gobernatura solamente tenemos una candidata también señaló que su principal reto fue ser joven sin embargo esta es una experiencia positiva para su campaña pero claro que fue difícil ganar pues casa por casa que la gente confiara en una joven que la gente creyera que podemos hacer un proyecto distinto y también se los decía miren las propuestas son estas 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 no estamos improvisando no estamos jugando a ser presidentes nosotros no la creemos y nosotros este primero de julio vamos a ganar Tlajepaque porque la gente está cansada de lo mismo porque la gente ya vio que la gente quise tener experiencia no ha hecho nada C7 Noticias educación y saneamiento de la laguna de Cajititlán son las promesas de Antonio Sánchez candidato del PRI a la presidencia de Tlajomulco en la plaza principal de Tlajomulco de Zunia el candidato del PRI a la presidencia municipal Antonio Sánchez cerró su campaña 60 días de campaña miles de kilómetros recorridos miles de manos estrechadas la verdad llegamos muy contentos muy motivados y entusiasmados por esta gran oportunidad que tenemos ahora de recuperar la presidencia municipal para la gente de Tlajomulco que vivimos en Tlajomulco y que queremos aquí en el municipio como parte de sus propuestas de cierre dijo que su salario quincenal lo destinará a un plantel educativo por vez en beneficio de más de 70 escuelas durante todo el trienio reiteró que de ganar solucionará a fondo el abastecimiento de agua y saneará la laguna de Cajititlán creo que de ahí parten muchos temas de ahí parte la seguridad de ahí parte también la salud de ahí parte el aseo público también no todo es cuestión de millones y de grandes inversiones cosas son cuestión de conocimiento de preparación de cultura si todos tenemos mejor trabajo mejor pagado ya nos da al menos tentación explorar otras alternativas al evento lo acompañó el candidato al gobierno del estado Miguel Castro así como candidatos a diputaciones C7 Noticias Alejandro Cárdenas candidato a la presidencia de Zapopan por el partido verde continúa denunciando irregularidades en el otorgamiento de permisos a fraccionadores el candidato a la presidencia de Zapopan por el partido verde Alejandro Cárdenas denuncia irregularidades en la entrega de permisos para fraccionadores asegura que el gobierno municipal encabezado por el alcalde con licencia Pablo Lemos Navarro no los ha obligado a donar áreas de sesión que por ley les corresponde dijo que por ejemplo los desarrolladores de los fraccionamientos Campestre y Valle Imperial deberían de ceder al municipio 4.5 hectáreas sin embargo no han entregado ni un metro no es posible que a fraccionamientos como el distrito K no se le pida un solo metro de áreas de sesión cuando tendrían que estar dando cerca de 4.5 hectáreas de áreas de sesión cero metros cero metros de áreas de sesión pretenden dar las vialidades que no son vialidades principales como áreas de sesión son vialidades internas y cualquier desarrollo está obligado a darlas sin que afecte la cuenta de las áreas de sesión ese ha sido el argumento de Zapopo para omitir o que el fraccionamiento omita dar estas 4.5 hectáreas dijo que las irregularidades encontradas tan solo durante los últimos tres meses de 2015 con motivo de la cuenta pública los cargos ascienden los mil 282 millones de pesos no podemos permitir que saquien el municipio de esta forma y no podemos permitir que los fraccionamientos sigan evadiendo esta necesidad esta obligación de dejar las áreas de sesión ¿para qué sirven las áreas de sesión en los fraccionamientos? para parques para escuelas para el equipamiento del mismo fraccionamiento Carlos Lóbanos C7 Noticias La Coparmex en Jalisco anunció este mediodía que participará en el proceso electoral del domingo mediante un equipo de observadores electorales La Coparmex anunció su participación como observadora del proceso electoral el 90% de las personas acreditadas como observadoras de las elecciones son colaboradoras del organismo empresarial informó la directora Virginia Romero 150 observadores a nivel estatal registrados ante la autoridad electoral de los cuales 136 están registrados por parte de Coparmex Jalisco en estos 136 tenemos socios miembros de Coparmex tenemos también voluntarios y algunos universitarios con los cuales hicimos alianzas con sus escuelas para que pudieran estar como observadores de Castilla Con una estrategia digital utilizando el hashtag observadores 2018 el organismo empresarial buscará allegarse de reportes ciudadanos en redes sociales pero también compartir la experiencia del voto sobre todo de jóvenes señaló Mauro Garza presidente estatal de Coparmex podemos aprovechar esta cuestión de las redes sociales que nos permite hoy estar informados y que cualquier anomalía cualquier cuestión que reporten ellos pues a través de estas cuestiones nos los pueden hacer llegar y nosotros tenemos gente en campo que podrá dar seguimiento y podrá dar cobertura de inmediato y también a través de un sondeo virtual conoceremos la percepción y la experiencia de los votantes en la jornada electoral no vamos a estar haciendo nosotros una especie de preguntas de por quién votaron no nos vamos a meter a esas cuestiones pero sí queremos conocer cuál fue su experiencia si les fue fácil identificar los partidos políticos si les fue de una manera sencilla obviamente pues esto también tratando de dar retroalimentación con el gusto electoral para que cada vez sea más sencillo y que los ciudadanos cada vez se involucren y participen más en Jalisco de a los cerca de 5 millones 900 mil votantes el 45% de ellos es menor de 39 años de edad motivo por el cual se priorizará las redes sociales como red de retroalimentación informativa de la jornada como los jóvenes son esta clave del 45% del padrón estaremos utilizando mucho las redes sociales y a través del ejercicio que tendremos también en casilla tendremos una estrategia digital a través de las redes sociales de Coparmex Jalisco para poder recabar toda la percepción de estos jóvenes en la entidad al momento de ejercer su voto de los 136 observadores electorales de Coparmex el 80% de ellos se concentrarán en el área metropolitana de Guadalajara Coparmex emitirá tres reportes durante la jornada a las 12 del día informará sobre la apertura de casillas a las 17.30 horas facilitará información recopilada por sus observadores sobre las incidencias y sondeo en redes sociales a las 20 horas emitirá un comunicado sobre el balance general de la jornada procesos las quejas ciudadanas más recurrentes son inseguridad propaganda cerca de casillas y la no apertura de casillas en el horario estipulado Luis Alberto Fuentes C7 Noticias Noticias al momento Noticias al momento Continuamos el TEC de Monterrey entregó becas a estudiantes jaliscienses destacados El Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara otorgó 15 nuevas becas líderes del mañana a jóvenes de la región que destacaron por su emprendimiento liderazgo y desempeño académico por lo cual recibirán apoyo del 100% del costo de la colegiatura para estudiar a partir de agosto próximo Daniel Díaz López fue impulsado en sus estudios con el apoyo de su madre estilista ha sido multibecado y premiado en concursos internacionales de ciencia y comenzó a trabajar desde hace un año al salir de la preparatoria decidió esperar para decidir su futuro por ello se dijo agradecido y sorprendido por ser uno de los 15 elegidos estoy trabajando en un co-center en inglés la verdad es que nunca me imaginé estar aquí con estos 15 nuevos becados en campus Guadalajara son 64 jóvenes los que reciben un apoyo educativo que representa para muchos como Daniel Díaz una oportunidad invaluable significa que un reto aún mayor está por comenzar así como lo dijo mi mamá ahora viene lo bueno creo que estudiar en el TEC de Monterrey me abrirá nuevos panoramas y posibilidades para lograr cosas grandes y en beneficio de la sociedad los galardonados conforman la generación 2018 y la quinta de dicho programa que incluye 210 nuevos becados a nivel nacional este año así se integró una cifra total de 945 jóvenes que la institución apoyará a lo largo de sus estudios C7 Noticias y ahora la información deportiva de tu antes cumple sus primeros cinco años la carrera 5K UCMA la cual se consolida como una de las competencias más buscadas por los atletas de la Perla Tapatía la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos anunció que en esta prueba que se realizará el domingo 29 de junio en punto de las 8 horas se espera la participación de 500 corredores quienes accederán a una bolsa de premiación de 72 mil pesos a repartir entre los ganadores de las distintas categorías además de premios en especie el director general del Comunio de Guadalajara Fernando Ortega habló sobre el efecto positivo que tiene este evento en la sociedad la promoción del deporte y este tipo de iniciativas no serían posibles sin gente de la institución privada que crean estos proyectos proyectos con un gran alcance social con una gran responsabilidad social pero sobre todo que también representa una oportunidad de proyección de las marcas de las empresas las categorías en las que se disputarán las competencias irán de los 15 a los 46 años y más tanto en la rama femenil como en la varonil además habrá dos categorías especiales silla de ruedas ciegos y débiles visuales así como un festival atlético para niños de 2 a 14 años con distancias a correr dependiendo de su edad las inscripciones pueden hacerse en las instalaciones de la UCMA en Paseo de la Arboleda 1285 de la Colonia Residencial del Bosque de lunes a viernes de 9 a 17 horas bueno con esto llegamos al final en este miércoles muchas gracias muy buenas tardes noticias al momento gracias gracias